Con la matamosca nada más, apuntar que este proyecto de la sensacional lleva muy poco tiempo pero también se ha hecho muy fuerte, se ha hecho bastante fuerte por el interés de toda la gente que tiene como la necesidad de sacar todo este tipo de productos quicheros, tal cual y pues bueno, por eso empezamos con esos bonitos adornos de los chacos zamoraños y ahora sí pues empezamos, ahora sí, corre con ya Vamos a ver, vamos a ver de cuándo vamos a empezar, estamos empezando de lo que 100 baros, ¿quién ofrece 100 pesos por esos tres chacos espantosos? A ver, 100 pesos, 100 pesitos por favor, nadie más los tiene en su casa, ¿quién dice 100 pesos? 100 pesos, miren la historia es que resulta que viene una chaca chichona que estaba en la selva y de repente un perro le muerde una de las chichis y se pone roja y de ahí le salen esos tres chacos nada más que cuando estaba muy alta al caer, cada uno de ellos a hacer un ojo entonces, ¿quién se anima 100 pesos por este chacos? Miren la historia es que es la historia de los chacos espantosos y se pone roja 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 y se pone roja.